Durante la conferencia virtual sobre la actualización de datos COVID-19, el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que el Estado continúa en semáforo rojo, pues en tan solo 24 horas hubo 30 defunciones, aumentando también el número de casos confirmados a 3.474, mientras que el número de casos sospechosos es de 1.372, 2.396 negativos, 2.198 recuperados y 719 casos activos de los 7.242 estudios realizados. De la Peña señaló que el número de casos nuevos incrementó a un 3.8%, lo que significa que hubo 130 casos nuevos en 24 horas, siendo Acapulco el municipio con mayor número de casos, con un porcentaje del 64% en contagios y 50% en el número de defunciones. Al concluir su participación, el secretario dio un mensaje directo a la ciudadanía. Y hay algo que hacía una reflexión, el señor gobernador hoy que estaba hablando con los presidentes municipales y perdón que lo mencione, pero alguien le decía, algo usted que está viviendo esta enfermedad, ¿qué nos puede decir algo tangible? Pues algo tangible es que primeramente esta enfermedad nos tiene tomada la medida a todos nosotros, ¿sí? Y nos tiene tomada la medida, ella nos conoce más nuestras debilidades. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? La movilidad, el no tener higiene, el no usar cubrebocas, el no atender todas las recomendaciones, esa es nuestra gran debilidad. Y entonces este virus hace de las suyas con la población y hace más de las suyas con los adultos mayores y hace más de las suyas con aquellos que tienen comorbilidades. Así es que creo que es muy importante entender esto porque es lo que nos va a ayudar a que verdaderamente este semáforo cambie de color. En cuanto al posible regreso de actividades, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una videoconferencia con los diferentes alcaldes y alcaldesas del estado de Guerrero, donde dialogaron sobre los nuevos protocolos de reapertura para las empresas, destacando de manera prioritaria la seguridad de los trabajadores. Informó Nayeli Carmona para Sur TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.